Aquí tenemos a dos de ellos, ¿vale? Estos, uno es más chiquitina, que yo creo que es gata Y otro es más grande, que yo creo que es gato Pues tendrán unos cuatro meses o cinco, no creo que tengan más A lo mejor menos incluso, están creciendo de forma bárbara El naranjito y Pinky ¡Pinky! ¡Vive chiquitico! No sabemos si es chico o chica, le decimos Pinky Y son los bebécitos, bueno, los más grandes bebés que tenemos Tenemos otros bebés pequeñines y tenemos estos Y hoy falta su padre, que no sé dónde está, que siempre es el que está con ellos, protegiéndolos ¿Qué? Mirad cuánto me deja acercarme ¡Vive chiquitico! ¡Hola! Saluda, que te conozcan ¿Y hola? Eh, Pinky, saluda Pinky Precioso o preciosa este gato Chiquitica o chiquitico A ver si algún día te puedo ver el sexo, porque como no me dejan tocarlos de momento Son preciosos Mira, mira qué bonito ¿Cuál os gusta más de los dos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.